Almedíjar reabre las puertas del colegio después de seis años cerrada. La lucha de la asociación Almedíjar vive para reabrir la escuela con una oferta educativa pública de calidad ya es una realidad. Ellos mismos no lo cuentan. Estamos de enhorabuena, nuestra escuela de Almedíjar vuelve a abrir sus puertas después de seis años. Ha sido un largo camino pero entre todos lo hemos conseguido. La educación tiene que ser una celebración de la vida apasionada y motivadora y más en un entorno privilegiado como es el nuestro. La escuela de Almedíjar que forma parte del CRA Palancias Padán abrirá sus puertas el próximo miércoles con cuatro criaturas matriculadas y una nueva maestra que viene cargada de ilusión y ganas de enseñar. Desde Almedíjar vive nos comprometemos a formar parte activa de la comunidad educativa ya que la escuela trasciende de las cuatro paredes del aula. Deseamos un buen inicio de etapa a todas y cada una de las familias implicadas así como a todo el equipo docente del CRA Palancias Padán. Nosotros seguimos trabajando, esto es un gran paso para darle a nuestro pueblo la vida que merece.